Vale, pues vamos a seguir hablando con todos los personajes de aquí del Pueblo Lavanda. A ver qué nos encontramos por aquí. Y directamente... No sé si subir a la torre o dejarlo para más adelante porque no podemos pasar, ¿no? Pero bueno, a ver si hay historia, ¿no? Pertenezco a un gremio de Exorcistans. Nos han llamado para solucionar un problema de malos espíritus de la Torre Pokémon. Este es en buenas manos, lo garantizo. Le han puesto olores a eso, ¿no? He leído que los cráneos de los Cubones que llevan en la cabeza pueden llegar a venderse por un precio desorbitado. Y por eso los del Team Rocket los quieren, ¿no? A ver qué dice esta gente. Pueblo Lavanda. Es famoso por sus tumbas de Pokémon. Cuando un Pokémon muere, lo llevan a la Torre Pokémon para enterrarlo. Y piare, señora. A ver qué dice este. Mi hijo estuvo en la Torre Pokémon esta mañana para rendir humedaje a un antiguo Pokémon nuestro. Y se topó con el Team Rocket. Parece que esa gente no conoce límites en cuanto a la mezquinidad. A ver qué dice tu hija. ¿Está aquí? Esta es tu hija. El Abra. No, es esta, ¿no? Vi como al Team Rocket intentaron atrapar a un Cubón por la fuerza en la Torre Pokémon. La madre de Cubón salió para defenderlo, pero entonces ellas empezaron a atacarla y... Y se murió. La mataron. Putos Team Rocket. Qué cruel, ¿eh? Aquí le meten como más crueldad al Team Rocket, ¿eh? Mucha más crueldad. Pero muchísima más. Y en la serie tampoco hacen hincapié a eso, pero realmente fue lo que pasó, ¿no? Que los mataron ellos. No se mencionaban los juegos de primera generación, ¿verdad? Aquí no tenemos generación Pokémon, afortunadamente. Somos un pueblo tranquilo. No queremos entrenadores Pokémon yendo y viniendo. Ahí tenemos estos dos señores que están aquí. Vale. A ver qué dice esto. Dime, ¿crees en los fantasmas? No. Pues claro, porque no son reales. Por ejemplo, la mano blanca que tiene sobre el hombro no es real. ¿En serio? ¿Y no te da miedo? Eso sí es de la primera generación, ¿eh? Eso sí que estaba. Vale, este es el cambiador de... Aquí debería estar el cambiador de movimiento. Pero lo habrán puesto otra cosa. No, el de amote era, ¿no? Uh, noto una presencia espiritual acompañándote. No sé si es buena o mala. Toma, con esto tendrás más protección. ¿Una piedra sola? Me pensaba que me iba a dar el típico amuleto, ¿no? Es mi piedra de la suerte. Ahora te dará suerte a ti. Mi pareja cree en la astrología, los cuarzos de protección y ese tipo de cosas. Yo soy más científico, aunque a veces ves cosas en los Pokémon que desafían toda la lógica. Yo también soy más científico. No creo en la astrología y esas movidas, la verdad. Ver todos los días la teoría de Pokémon erigida entre la niebla me hace recordar que los Pokémon también son criaturas mortales y que algún día nos dejaron. Ya, pero ¿la serie no muere ningún Pokémon o sí? ¿Tú qué? Si entras en la torre Pokémon te educa. Tiene educación enorme, no armen muchos alejos. Los que hay dentro quieren tranquilidad. Tanto las personas como los Pokémon de allí quieren descansar. Muy bien, señor. Muy bien. ¿Y tú? El señor Fuji ha coge a todos los Pokémon huérfanos en su región. Hace años fui un gran científico que daba charla a todas partes, pero cambió a un modo de vida más sencillo y humilde. Es el tío de aquí, ¿no? A ver, a muchos les parece siniestro lo largo del incienso, pero a mí me relaja un montón. Buah, a mí me da un puto asco, tío. Una vez, el señor Fuji me contó la razón por la cual abrió este refugio para remedirse de un daño que hizo a un Pokémon en el pasado. ¿A qué se referiría? No me imagino al señor Fuji haciendo daño a nadie. ¿A un Pokémon? Nunca entenderé cómo alguien es capaz de abandonar a su Pokémon en algo tan antinatural. Se supone que el vínculo entre un Pokémon y su interrogador es muy profundo. Incluso sagrado para algunas culturas. Anda que yo no tardaría... Espera, te voy a mirar la basura. No tardaría yo... ¡Una lupa! A ver, ves que hay que mirarlo todo, tío. ¿Qué coño es la lupa? ¿Lupa? Aumenta ligeramente la precisión de los movimientos, ¿vale? Vale, vale. Eso, si tuviéramos movimientos muy potentes, podría ser interesante llevarlo. Vale, pues voy a entrar aquí, ¿no? ¿Vas qué dice esta vieja? Pero ofrece tu respeto a las almas de los Pokémon que ya no están. Arceos que te tengan su gloria. La típica bujela, ¿eh? En vez de que la virgen te tengan su gloria, ¿eh? Arceos que te tengan su gloria. Oye, es muy guapo, ¿eh? Eric, cabrón. Muy guapo, ¿eh? Me está gustando mucho, ¿eh, Eric? Si de hecho ves... Por casualidad algo de esto, tío. Eres un grande. Y te lo curran mucho. Espero que no acepten... Vale. Es que es una iglesia, tío. Me parto el culo, ¿eh? Por suerte, yo no he perdido a ningún Pokémon, pero me gustaría venir aquí a escuchar las charlas. No sé qué desea algún día tengo que pasar por un duelo así. Me tiene un Saita, ¿sabes? Mi Tángela. Toda una vida gané y ahora no está. Nunca me he visto a mi madre tan triste. ¿Qué le pasa a la madre? El dolor que sienta al perder un Pokémon no se supera nunca. Simplemente aprende a convivir con él. ¿Ves qué dice este? Cuando los Pokémon se van, su luz se eleva hasta la bóveda celeste, para que después desvanecerse. No sé exactamente dónde va a parar esa luz, pero estoy convencido que al mismo lugar donde acabaremos todos los seres humanos. No sé por qué estoy hablando como si los ancianos de este pueblo de la banda fueran de un pueblo de estos perdidos de Dios de la mano de Andalucía. Ahí todo perdido, ¿sabes? De Cádiz, por ejemplo. A ver qué quieres tú. ¿Qué haces aquí, Matt? No habrán matado a tus Pokémon por accidente, ¿verdad? Yo había venido a ver si capturaba algún Pokémon fantasma, pero son bastante esquivos. Pero un buen entrenador tiene que saber hacerse con los Pokémon más fuertes y también deshacerse de los mediocres. Por ejemplo, esta mañana he dejado a mi Raticate en el PC. No me estaba rindiendo lo suficiente. ¿Tus Pokémon están listos para perder? Ojo, ¿eh? Es como yo, ¿eh? Venga, azul. Un Pidgeotto. Debería de cambiar. Aquí no me la juego, tío. De vuelta. Te la mamamos, ¿eh? ¿Me manda un Grouli? Pues te voy a meter un pedazo de puño trono por el culo, cabrón. Ahí va. ¡Pum! Para el lobby. Vale. Un Pidgeotto. No. ¡Pum! ¡Hala! Hay que sacarme un Pidgeotto con esto, tío. Vale, Fechinder ha subido. Un Cadabra. ¿Querés cambiar? Sí, ¿no? Este es bueno contra el Psíquico, ¿no? El Siniestro. Creo que sí, ¿no? De hecho, le meto una cinta, ¿no? Cinta. Un Davolte. Písica, Fica. La puta hostia. Lo ha reventado. Voy a cambiar. Voy a cambiar, que no quiero que me lo mate. Voy a sacar al Fechinder. ¡No! ¿Por qué saco a este? Estoy fumando porro, ¿eh? Acero es bueno también, ¿no? Es que me he equivocado, tío. La he liado. Claro, me va a hacer un Davolteo. Pues ya he perdido a mi Pokémon bueno contra... Contra su... Sudeste. Le meto Fetopulso, ¿no? Por asombro. Joder, pero qué cojones le pasa al Cadabra ese. Me va a reventar. Chico, rayo. Pues a cargar de Void, ¿no? Beso de drenaje. Me cago en todo, tío. Le voy a meter un viento y hielo. Por asombro. Madre mía, lo que mete. Le podíamos haber metido un beso de drenaje. ¿Por qué atacaba antes? A veces pasa esto y no sé por qué. Juego sucio. Juego sucio era bueno, ¿no? 95. El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el ataque del objetivo, más daño hace. Y la finta... Esto no falla. Eso es bueno. Carasusto... No me mola. Mofa sí está bien. ¿Vale? Alivisar. Claro, es que ya no lo tengo. ¿Ahora qué hago? No tengo al pollo. Pues sigo con esto. Y le metemos una confusión. Carga tóxico. Y me mete crítico. Esto me pasa. Por no hacer las cosas bien, tío. Y otra vez vuelvo a cagarla, ¿eh? Es que me gusta. Es que lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto. Y es que además le pego con besos de negrinaje. Métele, coño, con acero. ¡Hostia! ¿Por qué no me mete con veneno? Me reventaría. ¿Por qué no lo hace? Para no ser muy efectivo, no veas cómo me está poniendo, ¿eh? Coño, es tipo el pegale con golpe roca. Pero es tipo lucha, ¿no? Para matar. ¿Qué le mete esta? Nada, tío. Venga, sigue. Pégame más. Mátamelo. Ahí está. Ya ha usado un pokebial, ¿ya? Te la has tomado en serio, ¿eh? Pues claro. Puede que haya ganado el combate, pero ¿qué tal lleva la Pokédex? Porque en eso voy muy por delante. He podido atrapar a un cubón. A un cubón. Quería atrapar también su evolución. Marowak. Pero ni rastro de él. Creo que esos malnacidos del Team Rocket le han hecho algo. Algo malo al Marowak. Coño. Pienso acabar con ello y convertirme en el salvador de la región de Canto. Vale. Bolsa. Pokebial. Pokebial. Aquí. Vale. Ve a subir por aquí. Sí. Hacemos la de esta, ¿no? Este no tiene mucho ataque. Entonces, lo suyo sería meterle con finta, ¿no? Polasón. No es muy efectivo, pero te meto la mitad de la vida, ¿eh? Y ya está, ¿eh? No es muy efectivo. Tú tranquilo, que no pasa nada. Oh, están evolucionando. De puta madre, ¿no? Mira eso. Está guapo, ¿eh? ToroArc. Pulso umbrío. Sí, sí. A ver. Esto era bueno. No, tajo umbrío. Este pegaba crítico, ¿no? 70. Esto pega 60. Y esto pega 95. Le puedo quitar golpes furia. O finta. Quiero quitar finta mejor, ¿no? Es que finta me parece... Va, va. Finta. Pega crítico. Además, me interesa porque tiene la pasiva, ¿no? Mantiene la pasiva. ¿Qué tenía? La de suerte. Porque como mantenga la pasiva de la suerte... Va a ser... No. Ilusión no, cabrón. Tío, ¿por qué me la ha quitado? Era buenísima. Tío, no. Coño, aquí iba a meter unos críticos de campeonato, tío. Me ha estroleado. ¿Por qué saco a Pikachu? ¿No tengo primero a ese? ¿Ha salido Pikachu? ¿Ha salido Pikachu? ¿Ha se ha transformado en mi Pikachu? ¿Ha puesto el tipo eléctrico? No termino de entender esto, ¿eh? No termino de... A ver, es un poco raro, ¿no? Pensaba que este Pokémon... Creo que este Pokémon lo estoy confundiendo con otro, ¿verdad? Puede ser. Con uno que es un zorro de fantasma, ¿no? Fantasma psíquico, creo. No, psíquico no. Siniestro. Y lo estoy confundiendo con ese. Bueno, de todas formas, no es malo para... Para... Es que no tiene sentido, tío. Vaya crítico, ¿eh? Infortunio. No es muy efectivo. ¡Ah! ¡Ah! Le meto juego sucio, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Mierda, me he equivocado. La vela esta. Oye, tío. La vela de fuego. No tengo ninguno de fuego. Fuego fantasma, tío. Podría ser interesante. Fuego fantasma. No me desagrada nada, ¿eh? La vela esta. ¿Ves? Y tiene fuego fauto. Ese ataque es bueno, ¿eh? Lo voy a capturar y me lo voy a pensar. A ver, voy a capturarlo. Superbar. Me lo voy a pensar, ¿eh? No creo que sea malo, ¿eh? Mucho mejor que este, diría yo. Carantoña. Uh, Carantoña es bueno, ¿eh? A ver. Y además es físico. Por beso drenaje. Creo que me renta, ¿no? Es que este es bueno, tío. No, no quiero. Venga, al PC. Eh, debería de utilizar ya el pokebial, ¿no? Pokebial. ¿Cuántas cargas me quedan? Vale. Así lo tenemos curado todo. Vale. Un cascabel alivio. Ya tenemos dos. Podría abusar y tener todos con regeneración. Vale. Tío, es que me lo estoy pensando, ¿eh? Seriamente. Es una cosa que voy a pensar. Decidme vosotros qué pensáis. ¿Es mejor este? ¿El Zoroak? ¿O la vela, tío? No, no quiero cambiar. Porque la vela creo que es bastante buena. Hombre, este pega... Como te mete un crítico es que te revienta, tío. Además, mete como un camión, ¿eh? Este sí ha sido una buena... Bueno, a ver. Mete como un camión porque le estoy pegando sacar efectivo. Pero, tío. Creo que con los críticos y eso es la probabilidad... Que tiene ese ataque. De hecho, podría potenciarle que pegara siempre crítico, tío. Creo que tengo por ahí algo, ¿no? Bola sombra. Ojo que eso es bueno también. No tengo ningún ataque que le suba... No, un objeto que le suba la precisión, tío. Esto sube la precisión. No, la precisión no. El... Esto sube los ataques de tipo normal. Revestimiento metálico mejora el acero. Piedra dura mejora los ataques de tipo roca. Esto hace que le peguen. Eso no me interesa. Imán, nada. Telescopio. Nada. Brazalete firme. Fomenta el crecimiento pero reduce la velocidad. Esto es para mejorar. No lo tengo ese, ¿eh? No. Pues no sé, tío. No sé. No sé. Creo que hay algo que te sube el crítico. Podría ser interesante usarlo. Y este no es malo también, pero ya tengo un tipo de hada. Infortunio. Está desvelado. Hombre, a lo mejor fuerza que me hagan ciertos ataques. Vale. Superpoción. En algún gimnasio puede valer eso. Pero creo que eso solamente sirve para el competitivo. Porque los NPC estos saben que Pokémon tiene. Esto es súper eficaz. Dios, este es muy tanqui, ¿eh? El globo este. Tiene un montón de vida. Vale. ¿No? Nada, veáis con esto y ya está. Veáis con esto. Vendetta. Eso que pasa es por ser más rápido que yo. Mejoran más lento. Ah, claro. Que este tiene baja la velocidad. Batidora. ¿Qué es eso? Se planta una semilla en el objetivo que le causa pesar. Precisión del 100%. No sé lo que es. Eso tendría que mirarlo, ¿eh? Antes de usarlo. Vale. Pues esto ya lo tenemos más o menos limpio. Vamos a seguir subiendo plantas. Vale. ¡Ven con nosotros! Vale. Mire, ya está la evolución, ¿no? Es bastante squishy. La evolución, ¿eh? El lampen. Joder, tío. Si es que lo reviento. Vale. Aquí me curo. Vale. Vale. Ok. Esto es lo típico. De que ha creado el campo de... Para... Para curarnos. De protección. Me molaría que tuviera cuchillada también, tío. Imagínate este tío con cuchillada. Con... Con el tajo umbrío este. Y con el ataque solo que pega en críticos. Eso tiene que pegar como un camión. Le meto el objeto ese de los críticos. Que no sé cuál es, pero lo encontraremos. Creo que es Bandafog o alguna movida de esas. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Ah, no le he hecho yo nada. Vale. Ok. No he sido yo. Ok. Ok, ok. No, no quiero. Un fantasma tierra, ¿eh? Es que lo he visto poco, ¿eh? Este Pokémon lo he visto... En el escudo creo que salía, ¿no? Con los de las expansiones estas de los legendarios y todas esas movidas. Aparecía. Pero ese no tenía el placer. Y no sé de qué generación es. La verdad. No sé de cuál es. Mierda. Que me he equivocado. Pero tenia. Bajo umbrío. A tu caso. Nah, me voy a quedar con este. Es muy bueno, ¿eh? Pega muchísimo. Pega muchísimo. Ha encontrado un hechizo. Eso que era el hechizo. Tengo que mirarlo también. Eso a lo mejor te sube el ataque especial. Buah, mi Pikachu está mamadísimo, ¿eh? Vale. Un Haunter. Nada. Pum. Esto no lo hacemos rápido, tío. La verdad es que este Pokémon ha sido ideal para la torre. Tormento. A ver qué hace Tormento. Atormento y enfureza el objetivo. Que no puedo usar dos veces. Se queda el mismo movimiento. Me parece bueno, pero no. ¡Oh! El pollo está evolucionando. A la fase final. El pollo de fuego final. A ver qué sale. Míralo. Talon Flame. Ahí está. Ahí está. Ese es bueno, ¿eh? Fuera, fuera. 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 Vale. Ya hemos llegado al final. Ok. Vale. Pues ya tenemos lo que es toda la torre y la banda limpia. Así que la próxima vez que vengamos... Voy a curarlo. Ya no tenemos nada que hacer. O sea, simplemente es subir. Y ya tenemos todos los entrenadores. Ya hemos luchado contra azul. Que es una cosa que quería hacer. Es que azul no lo puedes dejar. Porque si no, luego lo revientas. Entonces tienes que pillarlo... En el momento... Oportuno que hay este. Y ahora tiramos para la ruta y nos vamos a Ciudad Azulona. ¿No era? ¿A que viene? Sí, creo que sí. Vale. Muy guapo, tío. La iglesia. Muy guapa. Está muy guapa. Vale. Vamos a curarlo. Vale. Voy a guardar. Sí. Vamos a guardar. Vale. Y continuamos por... Por, 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 por. Podría ir por aquí abajo. Es para ir a la ruta. Pero también podría ir por la... Bueno, es que si voy abajo no voy a conseguir nada. Nada. Tenemos que ir para la izquierda. Mira el cubón. Hay un evento. Uh. Dice cubo. Vale. Yo voy al lado contrario. Cuchara torcida. Uh. Eso me mejora... Cuchara que llena energía de... Potencia los movimientos de tipo psíquico. Debe llevarla a un Pokémon, eh. Hmm. Guau. Eso lo lleva una Lakazam. Y te pega una paliza. Que flipa. Vale. Aquí hay corte. Sí. Oye. Aquí qué Pokémon hay. Vamos a mirarlo, ¿no? Esas cosas hay que mirarlas. Porque... Radar. Un Bulby. Un Growling. Un Bulby. Un Bulby. Bueno, tío. Es que el Growling es mucho mejor. Por desgracia. A mí Bulby me gusta mucho, eh. Bendita. Venga. Lo voy a capturar. Pero no lo voy a usar. Lo voy a capturar por si necesito algún tipo de fuego. En el futuro. Ala. Y por qué me gusta. Pero si fuera Dalola, me lo llevaba. No, no quiero. Venga. Vale. Un ataque especial. Ok. Una Ultra Ball. Vale. Y tenemos el Nido ese que lo voy a enfrentar ahora. Vale. Vale. Aquí vive un Pokémon muy fuerte. Tipo Fantasma. Sí. A ver cuál será. Un Gengar. Un Pikachu y el Execute. Bueno. Vale. Y este le puedo meter Confusión, ¿no? Directamente. Puño Sombra, eh. Aquí hostia me ha metido el Gengar. Pero qué hostia le he metido yo, niño. Y osecute. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pegas como una puta mierda? Tiene deshabilitado. Bueno, pues le meto un juego sucio, ¿no? Y con este le meto un Confusión. Bueno, pues un Fitopulso. Vendetta. Vale. Nada fácil. 37, eh. Nivel 37. Menta Alegre. Y Chapa Sabia. Vale. Ok. Está bien. Los tengo bastante tocados. Voy a usar el Pokevial, ¿no? Me da palo ir a... A la de esta. Al centro Pokémon que lo tengo ahí al lado. ¿Qué Pokémon es mono? Redondo y recuerda a un muñeco de peluche. El Cell. La foquita. Ese no es. Está equivocado. Qué hostia, eh. ¡Buah! ¡Qué hostia! Es súper eficaz. Jigglypuff. Este Pokémon es una mierda, tío. Hasta luego. Lo siento. Soy muy malo con los tipos. Lo siento. Execute. Ataca de nuevo. Métete una Confusión. Vale. La ha confundido. Debería de aprender algún ataque Psíquico bueno con este ya, eh. Porque no vea. Pega poco con Confusión. Es que es el ataque más débil, ¿no? De Psíquico. Vaya, coño. Vale. Esto es un combate doble. Sí, lo hacemos. Venga. Tengo ganas de llegar a la ciudad azulona, tío. A pillar mi Ibi. Mi Ibi. ¡Hostia, puta! Puedo meter un Fitopulso al Croconaugle. Y meter un Besodrenaje al mismo, ¿no? Sí. Y lo matamos. Rueda Fuego. Vale. Vale. Lo debería de matar. Azote. No me quita mucho. Esto es súper eficaz. Lo mata. Vale. Vale. Ahora le metemos Confusión. Y a este le metemos Besodrenaje, ¿no? Uf. Vale. Lo tanquea bien, eh. Tanquea bastante guay. Vale. La Confusión le entra. Ok. Hacemos lo mismo. Y le voy a meter una Confusión también. Casi me lo mata, ¿eh? Quilaba, qué guapo está, ¿eh? Está guapísimo. Era el tipo Fuego que más me gusta. Siempre lo cogía. Aunque Chicorita también me mola. La primera vez que me pasé el juego, cogía a Chicorita. En el Pokémon Plata. Que lo tengo por ahí. No, lo tengo ahí arriba, ¿no? No sé dónde está. Tengo una colección de juegos. Y lo tengo por ahí. Pero en el cristal ya era Quilaba, tío. El cristal lo jugué bastante, tío. Me viciaba un montón a la torre... A la torre y batalla, tío. No quiero ir al cementerio con vosotros. Lo siento. A ver qué me dice esta. Vale. Tiene una roca. Lo tengo muy mal, ¿eh? Y va a ser más rápido que yo. Debería de curarlo, ¿no? Vamos a usar una... ¿Dónde está? Tío, me pierdo un montón con las pociones. ¿Dónde estamos? Super poción aquí. ¿Soy imbécil? ¿Qué he hecho? Se le ha tirado al... Oh, tío. Vaya fail que cometo. Uno tras otro, ¿eh? Es que no paro, ¿eh? Es uno tras otro. Carra metal. Es que voy volando. Voy echando hostia. Vale, eso no me importa. Me da lo mismo. De hecho, te voy a meter un golpe roca. Oye, tengo cara antoña, ¿eh? Que no me acordaba que tengo cara antoña. Y esto mete como un camión. Vale, no lo mata, ¿eh? Qué raro. ¿Y se duerme? Puto cabrón. Se ha echado en la siesta. Vale, cara antoña. Voy a probar a ver cuánto pega. Porque le pega con el stab y pega bastante. Palo, revienta. Ahí, pom. Vale, este es el mono que es de lucha normal, ¿no? Si usaba mucho cara antoña, pasaba algo, ¿no? No se confundía. O algo así. ¿Puede ser? Vale, un chirrido. Me baja la defensa. Vale, yo me vi curando. Voy a meter un golpe roca. Ahí está. Golpe roca no lo puedo quitar. Porque necesito la habilidad. Pero bueno, tampoco está mal. Vale. En tu cara. Vale. Y ahora a este también le vamos a ganar. Parece que sabe mucho sobre Pokémon. Pero ¿qué tal se te da la ciencia? Bueno. Tengo culturilla general. Psíquico. Tierra, viento y hielo, ¿no? Pues ya ves si le mete, ¿eh? El viento y hielo. Vale. Vale, mira. Pues no lo hemos quitado. Estos dos entrenadores súper rápidos. Hay un cementerio aquí. Eso lo tenemos que investigar. ¿No puedo entrar? ¿Y el motorista este? Eh. Eh, tú. Apártate. Si no quieres que te pase por encima. Verás tú. Este va a tener tipo fuego, ¿no? No, tipo veneno. Estaba dudando. Digo, tío. No sé qué le quitara más. Vale. Este sí que es verdad que viento y hielo, ¿no? Rastreo. Y no le he quitado nada. Vale, pues... Sí que le voy a meter una confusión, ¿no? Tiene que haberle metido una confusión de... Golpe rastrero. Vamos a sacar al pollo. El pollo sí que hubiera sido mejor opción contra este. Vale. Eh... Quiero ver... ¿Me querés dejar que quiero ver el cementerio, tío? Vale. Es de tierra. Golpe cabeza. Pensaba que pegaría más, ¿eh? El Fallon Flame. El pollo de fuego versión 3. Vale, este es el dragón. Hostia, tío. Eh... ¿El acero le pegaba al dragón? No. Acuacula. Me tiene que haber metido con esto. Buena. Me la ha liado. Eh... Pero la Carantoña sí, ¿no? Ahí está. Lo revienta. Menos más que este es bueno, ¿eh? Y a Pikachu lo estamos usando realmente poco. Pero porque está cheto, tío. Está bastante cheto. Y este es hielo siniestro. Eh... Carantoña no le hace nada siniestro, ¿no? Creo que no. Va, pero este sí que le hace súper efectivo. Ya está. Tío, la Garra Metal no debería hacerme poco... O sea, ¿a poco? El acero con el acero es normal. Curioso eso, ¿eh? A ver el cementerio este. No hay nada, ¿no? Bueno, está la Pokéball. Ahí está. Amuleto. Esto era lo que te mejoraba. A ver. ¿Qué era lo que hacía? Hechizo. Amuleto. Si lo lleva el primer Pokémon del equipo, se reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvajes. Esto es lo que yo pensaba que no iba a dar la tía. Oye, muy guapo el cementerio este, ¿eh? Está muy, muy chulo, tío. Vale, pues ya entramos aquí directamente, ¿no? Porque aquí no podemos pasar. Hay que pasar por aquí debajo. Y nos encontraremos ya directamente la zona de la ciudad azulona. ¡Ve me la arcuón! ¡Uh! Sí, que es por aquí. Voy. Voy a perseguirte. ¡Ven aquí! Vale, va por aquí. Viene por aquí. Y no está por aquí, ¿no? Ruta 7. Aquí tienen que aparecer Pokémon buenos. A ver, es que aparece. Bueno. Bueno. No son tan buenos. ¿Y hay alguna Pokémon? Sí, aquí tenemos una. Vale, piedra día. Algo nos está diciendo que estas cosas son para un Talibi, ¿no? Imagen, vale. Tenemos cositas. Vale. Pues ya entramos directamente al pueblo, ¿no? ¡Let's go! Hemos llegado a Ciudad Azulona. CID bringe en la сейчас. Ni siquiera. Hola.